Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día quería compartir con ustedes un chequeo que le voy a hacer a una línea que me compré en MaxCatch Es una línea número 2, WaitForward Y la prueba que voy a hacer es determinar si esta línea es realmente una línea número 2 Para hacerlo se necesita una escala como esta Porque de acuerdo a los estándares internacionales Una línea número 2 debe pesar cierta cantidad de grains Para ser considerada una línea número 2 Y hay algunos rangos de variaciones que se pueden aplicar Y para eso los primeros 30 pies tienen que estar dentro de ese rango Por lo tanto, por eso tengo una escala acá Y la voy a montar en un carrete Lansom Ulapuris número 1 Tengo la bobina adicional en donde voy a poner esta línea número 2 Porque aquí tengo una línea número 1 Y en la mayoría de mis carretes o en los equipos ultralivianos que utilizo Normalmente utilizo un backing de 12 libras La ventaja del backing de 12 libras es que me permite meter más backing con la misma cantidad de líneas Pueden utilizar backing de 15, de 20, de 30, de lo que ustedes quieran Pero en el caso de equipos ultralivianos encuentro que no vale la pena Voy a pausar acá el video para sacar la línea de acá Medir los primeros 30 pies Un pie son 12 pulgadas Voy a utilizar esta carpeta para hacerlo Dado que cada uno de estos cuadrados son de 1 pulgada Por lo tanto hay 12 pulgadas entre aquí y acá Porque hay 12 cuadrados Voy a medir los pies Cuando llegue a 30 lo voy a pesar La parte en que lo mido me lo voy a saltar para que no se aburran Ok, medí 30 pies Vamos a prender la balanza Una línea número 2 debería pesar en el ideal 80 grains Más menos 6 O sea podría pesar entre 74 y 86 Vamos a tarear la balanza con la bandeja Para que me sea más fácil colocar los 30 pies de línea 80 grains Son 5 gramos y algo Y como vemos ahí Estoy tratando que toda la línea queda encima de la escala Me está marcando 5.4 gramos Creo que está relativamente bien dentro del rango Debería ser un poquito menos Pero tampoco es mucho más Así que voy a instalar de manera normal esta línea No se los voy a mostrar Y comentarles que por lo menos lo que indica la bolsa Del sitio web de Maxcatch Eso es una línea número 2 Efectivamente por el gramaje es una línea número 2 Algunas otras cosas que comentarles Cuando la saqué de la bolsa se sentía un olor a plástico Me pasó lo mismo con la línea número 3 Instalé en el carrete que revisé en el video anterior Lo que no sé si es cuánto va a durar Como les comentaba en la línea número 3 La ocupé un par de semanas y anduvo bien No sé un día Pero al final el tema de las líneas Es el tiempo el que indica Qué tan buena o qué tan mala es Esos días como les dije No tuve problemas para el lanzamiento Y creo que esta línea no va a hacer la diferencia Eso sí que van a tener que esperar Hasta la próxima temporada Para que les comenten mi opinión final Sobre las líneas chinas Eso era amigos Gracias por sintonizar el canal Gracias por ver este video Si les gustó el video denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad